Y lo malo, lo negativo, algo que tú digas, ay no, aquí van de... Pues las imprudencias como las que ahorita voy a decir, que antes tenían menos kilos que ahora. Hagamos un caso omiso con ese comentario, te devuelvo la pregunta, ¿qué ha sido lo mejor de grabar? Lo obvio es obvio, o sea que, pues la verdad que me siento súper afortunado.